Continuamos amigos en Desayunos Informales en vivo en la mañana de la tele. Son las 9 en punto en este momento y hay 10 grados de temperatura a esta hora en la capital. Vamos a avanzar sobre un tema fundamental en el que lamentablemente no se avanza en nuestro país y que sigue siendo motivo de discusión, de análisis, pero sin tomar medidas concretas que transformen una situación que para muchos expertos es cada vez más compleja y me refiero a la educación y no solo a la educación pública, también a la educación privada en Uruguay. Y bueno, la organización Edui21 se reunió la semana pasada con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para iniciar de esta forma una ronda de contactos y de reuniones, de encuentros con líderes políticos para avanzar en un acuerdo nacional que establezca criterios para reformas profundas a nivel de la enseñanza. Y al igual que lo había hecho años atrás, este colectivo que impulsa estas transformaciones propone que se genere este acuerdo nacional en torno al tema porque entienden que el desafío educativo es una de las urgencias de nuestro país. La organización Edui21 que ha sufrido cambios en su integración en el último tiempo, muchos de sus ex miembros pasaron a formar parte del actual gobierno, en un momento se habló incluso de que se iba a disolver, bueno, ahora ha retomado el trabajo y está iniciando estos contactos a nivel político en un momento en nuestro país en el que parece difícil que se avance en reformas importantes. Vamos a hablar sobre este tema en particular con Juan Pedro Mir, presidente de Edui21 que nos acompaña una vez más aquí en nuestro programa. Bienvenido Mir, como siempre un placer, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, para comenzar la charla, ¿qué fue lo que hablaron concretamente con el presidente de la República? ¿Qué planteo le hicieron ustedes y qué respuesta obtuvieron del mandatario? Le hicimos el planteo que está escrito en la carta, que vamos a compartir aparte con los presidentes, secretarios generales de los distintos partidos políticos. La necesidad de volver a, después de pasado el referéndum, la necesidad de volver a poner en la agenda los desafíos de transformación y de, en cierta forma, apretar el acelerador en transformaciones estructurales del sistema educativo. Hay algunos puntos que hoy están arriba de la mesa, que son en cierta parte novedosos o no tanto, como por ejemplo los cambios demográficos que el Fondo de Naciones Unidas ha explicitado, que están presentes en la carpeta de la ANEP, que son líneas de atención y líneas de llamados de atención más que interesantes para pensar la educación a 5 años y a 20 años. Si nosotros decimos, por ejemplo, que en 3 años va a haber 20.000 niños menos en educación inicial, de un universo de 70.000 niños que hoy asisten de 3 a 5 años va a haber 20.000 niños menos, eso significa que puede verse como un problema y en parte lo es, pero los demógrafos también son claros que abren una ventana de oportunidades, porque la extensión del tiempo pedagógico, la oportunidad de optimizar los espacios, los tiempos, los cargos, es una apuesta, como han hecho los países de nivel de desarrollo medio y medio alto, a extender, por ejemplo, el tiempo pedagógico y a mejorar la oferta de educación y cuidados. Si pensamos que al 2030, como plantea Naciones Unidas, el Uruguay va a tener 100.000 estudiantes menos por la caída demográfica, vuelvo, puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad, porque vos vas a tener menos muchachos para atender de 3 a 18 años, entonces generar materialmente las condiciones para, sin bajar la inversión, sostener esa transformación. Si tenés menos exigencia, lo ideal es que no bajes precisamente del nivel, sino que al contrario, lo aumentes. Exactamente, exactamente. Aparte, los sectores que siguen creciendo demográficamente son los sectores más desfavorecidos social y económicamente, entonces el esfuerzo de la educación en general y de la educación pública en particular, por mejorar la extensión horaria, la extensión académica, la profundización académica, la construcción de instituciones educativas que tengan sentido de transformación y de contención y de cuidado, es uno de los desafíos de primera hora. Junto a eso, una serie de propuestas que estamos planteando que tienen que ver con el libro abierto, por ejemplo, el desarrollo de una agencia nacional de acreditación de conocimientos y saberes, que es fundamental en un país donde tenemos decenas de miles de jóvenes y adultos que no han finalizado su educación obligatoria, entonces, como siempre decimos, una persona que a los 15 años dejó de asistir al liceo y tiene 30 años hoy, no puede volver al mismo lugar donde estaba. Hay un conjunto de competencias, de saberes que seguramente esa persona desarrolló en su vida laboral, su vida familiar, su vida política. Entonces, ¿qué ha hecho el mundo? Ha desarrollado agencias de acreditación que le permiten ver, de acuerdo a cada situación, ubicarlo y después darle el pase correspondiente para que pueda continuar su trayectoria educativa. Será terminando Educación Media Superior, será en el último año Educación Media Superior, pero ese esfuerzo por personalizar las trayectos educativas es un esfuerzo que el país se tiene que dar. Y como decíamos, la extensión del tiempo pedagógico, donde hay una enorme demanda insatisfecha por parte de familias, de niños, de jóvenes, ¿no? Basta con ver que cada febrero, cada marzo, en las listas de espera de escuelas de tiempo extendido y tiempo completo son de 200 muchachos, 200 chiquilines, para que las familias puedan asistir. Y aparte, esa necesaria inversión que se tiene que continuar, sobre todo en los sectores populares, donde se detuvo la extensión del tiempo pedagógico, de escuelas de tiempo pedagógico y tiempo completo, que tiene que fortalecerse. ¿Ese planteo de aumentar el tiempo pedagógico y, por ejemplo, acortar lo que son las vacaciones de verano es un planteo que usted ha reiterado y que genera cierta resistencia o sigue generando resistencia? Capaz que yo no fui claro a la hora de explicitar el proceso. No es aumentar necesariamente los días de escolaridad. Lo que sí estamos llamando la atención es la necesidad de repensar el calendario escolar, que tiene interrupción, una interrupción muy extendida desde mediados de diciembre hasta comienzos de marzo y en algunos casos desde principios de diciembre hasta mediados de marzo, sobre todo en la enseñanza media superior. Entonces, los sectores más desfavorecidos que no tienen ese capital cultural de circulación social para poder ser contenidos con propuestas socioeducativas, que mantengan su vinculación con la lectura, con la vida social, con el paseo, la separación es muy alta. ¿Qué hacen otros países? Es achicar la jornada o las vacaciones estivales y desarrollar otras interrupciones en el año. Por ejemplo, efectivamente, 15 días en vacaciones de julio, 15 días en vacaciones de septiembre. No es extender, no es 200 días de actividades académicas, sino reordenar el calendario escolar. Algo que en Uruguay, como tantas cosas, es una especie de vaca sagrada que no se puede tocar. Por ahora. Porque también hay una cosa que es clara. Si Uruguay, como recién se hablaba de las ciencias climáticas, si Uruguay no procesa los cambios educativos que tiene que procesar, el mundo va a seguir avanzando y va a seguir transformándose en clave la digitalización, la extensión de los periodos de vida, los problemas medioambientales, los problemas democráticos. Porque fortalecer la educación, como decía José Pedro Varela, es fortalecer la democracia. Y vaya, si vemos hoy luces rojas encendidas por todo el mundo sobre los problemas que tienen los sistemas democráticos para sentarse. Y la democracia se aprende también en la escuela y en el secundario. Entonces, en una mirada país a 20, 30 años, estos temas nos parece que tendrían que estar puestos arriba de la mesa. ¿Y los programas cuánto tiene que cambiar? Pensando en la escuela, en el liceo, pensando en las nuevas formas de trabajo que hoy hay en el mundo y que cambian y evolucionan todo el tiempo. Los programas son parte del necesario ayornamiento. Tampoco se puede pensar que con solo cambiar el programa se cambia la realidad educativa. Pero necesariamente Uruguay ha tenido y tuvo en la serie de cambios curriculares que se desarrollaron particularmente en el 2008, un excesivo peso a nuestro entender de la subespecialización y la construcción de asignaturas y disciplinas y contenidos en los programas de educación primaria, educación secundaria, una segmentación, siguiendo esa tradición en el mal sentido, academicista, disciplinaria, asignaturista, cuando hoy el conocimiento, por supuesto que tiene una vertiente de la asignatura y la disciplina. La física es la física, las leyes de Newton son las leyes de Newton, la gramática es aburrida, la matemática hay que hacer función. Por supuesto que sí. Es parte de lo que uno tiene que enseñar y tiene que compartir con las nuevas generaciones. El punto es que hoy apostamos a una educación que, entre otras cosas, integre esos saberes. Una educación en donde se desarrolla la capacidad del sujeto de partir de problemas... Esto tiene 150 años, pero sistemáticamente a partir de la integración de problemas, de problemas socioambientales, de problemas emocionales, de problemas de desafíos políticos en el sentido de la mirada general de la polis, no políticos partidarios. Y donde el niño y el joven sientan que ese lugar a donde va, donde hay una propuesta deportiva, una propuesta social, una propuesta de encuentro, sientan que vive ese espacio donde es un lugar necesario de encuentro de adultos profesionales que aman el conocimiento. Porque de último, un profesor, un maestro es eso. Es un adulto que está comprometido con el conocimiento, con el otro, que escucha. Entonces, eso mediado con una invitación a conocer más allá de la disciplina segmentada. ¿Esto significa dejar de estudiar a los egipcios o los griegos? No, de ninguna manera. Es fantástico que un adolescente pueda estudiar astronomía, la Grecia clásica, las pirámides de Egipto. El punto es que eso esté integrado a problemas y a desafíos con otras disciplinas. Yo creo que el tema de los programas y el desarrollo y la articulación. Está compartimentado. Es uno de los que está totalmente compartimentado. Y las prácticas docentes están compartimentadas. Ahora, vos señalabas al inicio de la entrevista que la idea es reclamarla a los partidos políticos y al gobierno, apretar el acelerador en esta serie de reformas que ustedes entienden desde U21 que necesitan ser llevadas adelante. Si alguien está mirando, no sé, si Robert Silva está mirando en la entrevista va a decir, bueno, pero nosotros estamos avanzando en el marco curricular común, en el aprendizaje por competencias, en los centros María Espínola como una propuesta piloto para ver si se puede extender de forma más amplia. Para ustedes esos cambios son demasiado lentos, no van en la dirección adecuada. ¿Qué es la evaluación que tienen de lo que se está haciendo ahora? Hablamos de los dos grandes desafíos al final del gobierno son la seguridad social y la reforma educativa, pero la reforma educativa no necesita los consensos políticos parlamentarios que necesita la reforma de la seguridad social. Entonces puede ocurrir o puede no ocurrir y va a quedar más por debajo y capaz que no la vamos a poder dimensionar en su justa medida. Creo que uno de los problemas de la educación es que nos estalló la pandemia e hizo que determinados procesos que uno desearía que se hubieran desarrollado en forma organizada más secuenciadamente, tuvimos que atender la enseñanza virtual y la cobertura de los chiquilines que quedaron por fuera en dos años. Entonces creo que uno de los puntos que en general, si uno ve el marco curricular nacional en lo personal que plantea la ANEP, creo que es el camino adecuado, creo que es el camino adecuado. Va en ese camino que planteaba Paula hoy en torno a pensar de otras formas los programas y sobre todo la articulación de tres años a 18. Hay un punto que a mí me parece muy particularmente interesante y he estudiado muchísimo la propuesta. Uruguay se pondría con ese marco curricular nacional, se pondría en ciertos aspectos a la vanguardia mundial en determinadas propuestas de enseñanza. Por ejemplo, que haya una competencia de aprendizaje computacional que no es moda, no es porque sea una moda. El aprendizaje computacional lo desarrolló el Plan Ceibal en la otra administración fue el desarrollo. Lo trajo, y hubo protagonismo de personas relevantes como Miguel Sbrezner, como Claudia Brobeto. O sea, nadie puede acusar que esto pertenece a un partido político, a una ideología o a un marco del mercado. No, hoy el mundo va por ahí. A nosotros, pero empecemos en nuestros hijos, nuestros adolescentes. Si podrán desarrollar un pensamiento que modelice los algoritmos, que entiendan los algoritmos, que crean formas de experimentación, modelización, que comprendan la articulación de distintas informaciones y construyan modelos escalables, todo eso que desarrolla el pensamiento computacional hoy se está incorporando como una competencia para desarrollar desde 3 años a 18. El desarrollo de las nuevas alfabetizaciones digitales, el desarrollo, claro, de una segunda lengua. Son desafíos que suenan interesantes. Pero no me quiero ir de tu pregunta. Creo que es el camino. El punto es si eso recibe el apoyo presupuestal para poder descalabrarlo. Creo que ese es un punto central. En su momento, Edu y 21 habían estimado cuál era el presupuesto necesario que tenían para llevar adelante las propuestas que ponían sobre la mesa. Era un punto más del PBI, si no me equivoco, de lo que tenían en su momento. No tengo claro cómo ha evolucionado eso en términos de PBI. Está claro que el presupuesto hacia la educación no ha crecido. Ahí es una de las patas que está faltando. Es una de las discusiones que el Uruguay se tiene que dar ahora en la rendición de cuentas. Hubo, está muy bien, 50 millones de dólares de incremento para la primera infancia, está muy bien. Y está muy bien que atendamos la primera infancia. Pero hay otra punta de la infancia porque la adolescencia está comprendida entre la infancia y tenemos el 20% de adolescentes pobres y se agrega que son 20% de los cuales los más pobres quedan por fuera del sistema educativo en enorme cantidad de porcentaje. Son los muchachos que no egresan de enseñanza media superior ni en sus formatos de UTO ni en los formatos de enseñanza media de secundaria que hay que focalizar ahí y atender, entre otras cosas, porque las condiciones sociales de vida de gran parte de la población se ha visto golpeada. Y ese discurso de, bueno, pero estamos administrando mejor, estamos agarrando el mismo presupuesto y gastándolo de manera más eficiente, ¿a vos te convence? Creo que hoy hay... No tengo herramientas para decirlo si se está administrando mejor, no lo puedo, no tengo evidencia. Lo que sí tengo claro es que hay necesidades a cubrir clarísimas de un sistema que tiene que modificar determinadas formas, por ejemplo, la asignación de horas, por ejemplo, esto se viene repitiendo en Uruguay hace muchos años, que los profesores sean el profesor cargo, reasignar, por ejemplo, los roles de los directores en los centros educativos y que no estén exclusivamente centrados en la gestión y en la administración, se rompe el vidrio, tengo que comprar la canilla del baño, tengo que manejar la caja chica, entonces la construcción del director como un líder pedagógico, un actor pedagógico central, son desafíos muy grandes a enmendar. Si tú me permitís, el construir proyectos educativos de acuerdo al siglo XXI, no solo es tarea de la educación pública, también hay una lógica dentro de que Uruguay está muy... Nosotros vemos que es muy autocomplaciente de su proceso. Uruguay está muy lejos, incluso en los sectores medios y medios altos, está lejos de lograr los niveles de excelencia que Uruguay tendría que lograr para poder insertarse en la vida, en el mercado mundial. O sea, en la educación privada también está lejos de... Sí, educación privada, educación pública, que atiende a sectores medios y medios altos. Ahora, ¿cómo adaptamos al cuerpo docente a estos requerimientos? Porque no basta con cambiar los programas, sino que eso tiene que luego ser llevado adelante por gente concreta, que son los docentes, formados en otra época, con materias en las cuales nos faltan cantidad de docentes. La otra vez entrevistábamos a Cherro y hablábamos de la cantidad de grupos que no tiene profesores de matemática, porque ni siquiera hay profesores de matemática, se recurre a estudiantes a veces muy jóvenes. ¿Cómo logramos incidir ahí? Lo que pasa es que, en cierta forma, la carrera docente sigue sin ser atractiva para nuestros jóvenes. Entonces, ahí empieza el problema. Si vas a hacer un llamado en el Banco de Previsión Social y se presentan 80.000 personas, o en el Banco República, pero cuando tú empezás la carrera docente, tenés que... No es desafiante y no es atractiva para los sectores... En Uruguay ingresa el 40% de enseñanza media superior, no más. O sea, ya tenés un 60% que ni siquiera puede acceder a las expectativas de la carrera docente. Y ese 40% se reparte de acuerdo a las oportunidades. Ahora han crecido las matrículas en formación docente, porque está estudiado que aumenta la crisis social y aumenta la posibilidad docente, porque es un trabajo relativamente estable. Estable, que siempre hay. Exacto. Que siempre hay demanda. Exacto. Pero ¿por qué no es atractiva la carrera docente? Entonces, por un tema de salario... Hay un tema de salario, que vos tenés una progresión que depende de tu edad, ¿no? Estamos todos los docentes esperando cumplir los 25 años en la ANEP para cobrar un 20% más. ¿Es atractivo perfeccionarse? ¿Es atractivo estar al día, mejorar, ser buen docente? No, eso ha sido parte de la falla de los incentivos. O sea, no hay incentivos... O sea, se pone demasiado peso en la carrera docente, en la supuesta, entre comillas, vocación, y no en los procesos de profesionalización. Por ejemplo, en primaria, que es el espacio que yo conozco más directamente, en concursos, los docentes accedemos a los cargos por concurso, cosa que es una larga tradición fantástica. En los concursos, tanto sea para maestro, como para director, y para inspector, no hay un ítem que sea ítem que tenga que ver relacionado, por ejemplo, con el manejo de las nuevas tecnologías y el plan saival. No lo hay. Entonces, vos tenés... No lo hay. No lo hubo este año para los concursos de directores, para los concursos de maestros. Vos tenés un sistema que, ojalá cambie eso, pero se construyó en forma bicéfala. Por un lado, la estructura ANEP, y por otro lado, la estructura saival. Y se conectaban en algunos intentos. Pero no había una... No hubo... Ojalá cambie eso. No hubo una integración de los dos proyectos. Vos tenías experiencias relativamente... O fantásticas, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, pensamiento computacional, robótica. Pero eso era una lógica. El plan... Como era la red global de aprendizajes. Era como tener un coche nuevo. Un Tesla. ¿No? Que funcionaba, que estaba todo ordenado. Pero vos tenías la realidad de las escuelas y la realidad programativa que iba por otro lado. Pero vos, como maestro, como director, no te evalúa por lo que avanzás en el plan Seibal. Se te evalúa por cómo manejás el otro coche. Y no se exige tampoco para el docente que se avance en ese conocimiento. No, no se exige. O sea, que puede haber un director de un instituto que nunca haya tocado el Seibal y no tenga idea. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Y ese es uno de los problemas que tuvo Seibal. Es uno de los problemas estructurales. Por un lado, la construcción de una propuesta que se destaca en el mundo. El mundo llama... Ve con atención, por ejemplo, los niveles de conectividad, los niveles, sí, de formación. Pero que eso repercuta efectivamente en la formación o en la construcción dentro de las aulas, en secundaria ni hablar. Pero en primaria también se nota. Eso no quedó evidenciado mayormente con la pandemia, justamente. La pandemia nos exigió a un ayornamiento, entre otras cosas, para empezar a sistematizar y aumentaron muchísimo los usos, por suerte, de la plataforma CREA, de las plataformas que nos permitían desarrollar las actividades en forma virtual. Pero me quedé pensando, Seibal desde adentro de la ANEP nunca hubiese podido existir, ¿no? Son buenas discusiones. Cuando se conversaba con Brechner a propósito de cómo habían sido los primeros tiempos de instrumentación de Pensa y Val, vos veías que había un montón de decisiones que si requería la burocracia de la ANEP o la forma de decidir de la ANEP nunca se hubiese llegado. Es cierto, es cierto, es cierto. También creo que, sí es cierto, la ANEP es el sistema más complejo del Uruguay, ¿no? Tiene 60.000 funcionarios, es una ciudad. Germán Rama decía que por los edificios de la ANEP entran y salen 800.000 uruguayos todos los días. Y ahora con los cambios que se implementaron a través de la Ley de Urgente Consideración, con la eliminación de los organismos desconcentrados, con las direcciones unipersonales, ¿ustedes cómo lo ven en medio de todas estas discusiones para avanzar en reformas más profundas? Porque hay un Ministerio de Educación más político con otras potestades o mayores potestades de las que tenía antes y el argumento del gobierno justamente es que mediante esa vía se puede avanzar en reformas más profundas, más rápidas, sin tanta burocracia como pasaba antes. ¿Ustedes no coinciden en cierta medida con eso? Nosotros como Edu no tenemos una visión homogénea sobre el tema. No, no tenemos... Se lo está considerando que, por ejemplo, Pablo de Silveira, Robert Silva, que lo mencionamos, formaban parte antes de la organización. No tenemos una visión, por eso con el tema de la LUC y los cambios no desarrollamos, no participamos en el debate político porque no teníamos una visión homogénea. Lo que sí creemos en el marco que los cambios de gobernanza son necesarios, pero por sí, si no hay... Por sí solos no cambian nada. Si no hay presupuesto, si no hay liderazgo, si no hay construcción de acuerdos que permitan que la construcción de políticas educativas más allá de los periodos de gobierno de cinco años. Que hay un punto que nos parece importante. Uruguay ha construido algunas políticas de Estado que han trascendido cinco años. Por ejemplo, el Plan Ceibal. Por ejemplo, la extensión del tiempo pedagógico hacia cuatro años y hacia la extensión del bachillerato. Por ejemplo, la UTEC, que es una propuesta fantástica que nació a partir de un acuerdo entre el expresidente Mujica y el exministro Larrañaga, que fueron quienes convocaron un acuerdo nacional en el 2011. O sea, Uruguay tiene buenas experiencias de construcción de acuerdos. Entonces, tomar esas buenas experiencias que algunas cuajaron mejor que otras y decir, bueno, hay acuerdos. Uruguay tiene una base para acuerdos. Que en otros países es impensable. En Uruguay estamos todos de acuerdo que la educación, el cambio educativo es público, estatal y laico. Cosa que no hay acuerdo. Cruzás el charco y ya no tenés. Tenés otra forma. Acá nadie habla de financiar escuelas privadas. Acá nadie habla de descentralizar las escuelas privadas a los municipios. Entonces, hay acuerdos que son muy importantes que tiene Uruguay. Bueno, entonces, creo que es una buena base para desarrollar. En las cosas que vos decías, que los maestros quedan medio a la buena de Dios en formación, hay un tema que muchas veces queda de costado y que es muy importante teniendo en cuenta los números. Por ejemplo, es conocido que una de cada 44 personas tiene algún tipo de autismo. Hay un montón de niños con síndrome de Down, entre otras condiciones que podemos desarrollar amplio. Esos chiquilines, si tienen suerte, si la familia puede pagar una acompañante, en fin. La escuela pública, y en muchísimos casos la escuela privada, no los atiende como debería, como merecen para tener un buen desarrollo educativo. Y tampoco los maestros y los profesores tienen una formación para eso. Entonces, un tema que generalmente queda ahí, que hay que hacer algo con eso. Sí, es fantástico lo que tú planteás. Uruguay firmó en el 94 la aclaración de Salamanca. O sea, Uruguay tiene legislación que lo obliga por acuerdos internacionales. Las convenciones internacionales y acuerdos internacionales en Uruguay cuando son ratificados tienen rango constitucional. Uruguay firmó en la UNESCO lo que se llama la aclaración de Salamanca que establece la obligatoriedad de incluir a todos los niños y jóvenes en la educación obligatoria. Y se han hecho algunos esfuerzos. Se ha ido pasando del paradigma de la escuela especial, que era como un lugar aparte, a integrarse a los procesos de inclusión en las instituciones comunes. El tema es que eso necesita algunos cambios que son estructurales y no pueden depender de la maestra que tiene 25 chiquilines y tiene situaciones de extrema vulnerabilidad que atender, que termina haciendo de esa inclusión muchas veces algo declaratorio. Que el niño esté adentro de una clase y esté ahí simplemente. Exactamente. Entonces Uruguay tiene que procesar esas transformaciones que no solamente le corresponden a la escuela. Por ejemplo, también le corresponden al BPS, al Mides. Uruguay tenía un sistema de acompañantes, de apoyo, que eso se ha visto seriamente restringido. Y hoy las listas de esperas de papás y mamás de niños en situación de autismo han crecido porque no tienen los acompañantes pedagógicos necesarios. Y eso genera, es muy difícil para un chiquito en situación de autismo poder insertarse sin un acompañante. Pero otro tema, dentro de las instituciones educativas, una institución inclusiva tiene que tener espacios de coordinación, tiene que tener adaptaciones físicas, edilicias. Es más caro incluir a todo el mundo. Es más caro, no solamente por lo físico, sino por la cantidad de personas que tú necesitas porque un niño en situación de autismo o situación de algunas de las discapacidades que se pueden generar necesita tener espacios para insertarse, para salir del salón, necesita espacios acogedores, necesita grupos más reducidos. Y personal capacitado también. Y personal capacitado. Entonces, ese es un debe Uruguay, es un debe clarísimo que tiene que ver con cómo construimos escuela, escuela inclusiva, cómo evaluamos, si Uruguay sigue pegado a la nota como sinónimo de evaluación, si no empezamos a ver, por ejemplo, que la nota per se no dice nada, sino que implica otras formas de evaluación ampliamente desarrolladas en el mundo entero, y también en algunos casos en Uruguay, si no empieza a haber otros objetivos más personalizados en las clases, las clases más pequeñas, grupos de apoyo, va a ser muy complejo que se haga efectivo eso. No solo es plata, sino voluntad política también, ¿no? O sea, sí es plata, pero también querer hacerlo. Sí, voluntad política, formación profesional, y algo que es muy importante que la sociedad civil se empodere en el tema. Los padres, que valga la pena, ahora que van a ser, que desgraciadamente ya estamos en campaña electoral, desgraciadamente, ¿no? Entonces, que valga la pena jugarse por estos temas, que valga la pena. Ahora, ¿no nos excede con todos los déficits anteriores que tenemos? Depende qué interés tengamos en atender específicamente, y hay un punto, atender específicamente a la infancia en Uruguay y en esta situación. Uruguay gasta decenas de millones de dólares vía BPS, vía Mides, vía FONASA, porque tenemos, por suerte, una red de salud muy integrada, ¿no? O sea, que abarca casi la totalidad de la infancia en Uruguay, ya sea en las prestaciones privadas como en ACE. Quizá uno de los caminos es empezar a tejer parte de los recursos y focalizarlos en la vida escolar. Entonces, no puede ser que un niño tenga que estar esperando en el prestador privado o en el prestador público para ser atendido por un neuropediatra, por un psicopedagogo, por un psicoterapeuta, cuando quizá se pueda y tenga que ir saltando como vayas, capaz te depende del capital cultural y social que vos tengas para poder acompañar eso. Si estás trabajando 12 horas y sos una madre sola, está complejo para que vos puedas acompañar a tu hijo en ese proceso. Entonces, la focalización de los recursos, la articulación de los recursos, cosa que es fácil decirla, pero muy difícil, muy difícil zafar de ese renglón. Pero uno de los caminos es georreferenciar, trabajar en forma de optimizar los recursos por comunidad, por zona, establecer mesas de trabajo entre esos actores, BPS, Ministerio de Salud Pública, ANEP, Mides, INAU, y focalizar y apoyar a las instituciones escolaras y las instituciones de salud. ¿Con qué expectativas salen a hacer este recorrido y qué tipo de compromisos buscan de parte de los partidos políticos? Porque este es un recorrido que vos ya conocés, ¿no? O sea, recordemos, el tema de la educación se puso muy fuerte sobre la agenda durante el gobierno de José Mujica, tuvo una participación grande en la discusión de la campaña electoral, ahí aparecieron Filgueira, apareciste vos, ya sabemos lo que pasó, salieron, volvió a estar en la campaña electoral, apareció en la previa de U21, ganó un gobierno en el cual varios de los actores de U21 terminaron en el Codiceño y en el Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, Robert Silva, Adriana Distimuño y están de vuelta haciendo el mismo cabildeo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tipo de compromiso por lo menos de mínima buscan de los partidos y qué expectativas tenés? Voy a decir que uno es medio obstinado. Parecería. Pero a veces es necesario. Es necesario. Creo que es necesario, vale la pena, que estemos discutiendo acá del tema y que nos estén escuchando miles de personas y que aparezca junto con los temas que aparecen en la agenda, algunos espantosos como aparecen en el último tiempo, que volver a plantear el tema educativo en la agenda pública, algunos creemos que vale la pena, ¿no? Cuando uno pregunta en la encuesta las preocupaciones, en este contexto es lógico, nos preocupa el salario, el trabajo, la seguridad y educación aparece debajo de un 6%. Y quizás la tarea nuestra sin pretensión ninguna es ser como ese pepegrillo y dice, ojo, cuidado, si descuidamos esto nos va a ir mal. Entonces, ¿qué expectativas tenemos? Y bueno, tenemos la expectativa de poder encontrar alguna línea de acuerdo con los actores o una expectativa cauta de encontrar alguna línea de acuerdo entre los actores políticos para que se generen en lo inmediato cambios en la rendición de cuentas. ¿El presidente les dijo algo en ese sentido? El presidente nos adelantó que hay intenciones en la rendición de cuentas de hacer un gasto focalizado en determinadas áreas en mejoras en educación. Nosotros insistimos que así como fue interesante que la rendición fuera central en la primera infancia que esta tuviera un peso importante el presupuesto en la ANEP y las mejoras de condiciones en el trabajo en la ANEP. ¿Ustedes sienten que del documento del 2018 del libro abierto que hizo referencia varias veces se lo ha escuchado o se han tomado aspectos por parte de la actual administración? Algunas cosas sí, 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 sí. Por ejemplo creo que en la construcción de un currículum donde haya un peso de competencia es un punto que estábamos de acuerdo. La necesidad que nosotros insistimos que haya un liderazgo político claro del Ministerio de Educación y Cultura es un tema clave que no va en contra de la autonomía técnica porque en Uruguay la autonomía parece que también es un tema que no se puede discutir es parte del capital histórico necesario pero la autonomía no puede ser una patente de corso para que no se coordine. Entonces la necesidad de articular un sistema complejo como tenemos necesita gobierne quien gobierne un liderazgo político claro. Ahora está gobernando el partido nacional la coalición después será lo mismo o serán otros actores pero alguien cuando sea en la selección va a tener que poner pasar raya es decir hemos logrado A, B, C o no lo hemos logrado entonces en ese punto creemos que son temas que han estado a la mesa. Juan Pedro Miguel muchas gracias como siempre por acompañarnos un gusto gracias a ustedes que pase bien buena jornada